¡Suscríbete al canal! El senador renunció a la presidencia de las comisiones que presidía y sostiene ser inocente, al igual que muchos otros en el pasado, que luego terminan siendo procesados. Senador Rivera Chatz, le pregunto, ¿el senador Torres Berríos debería renunciar al escaño? Bueno, en primer lugar me parece que tiene la obligación de darle explicaciones a la comisión de ética. Si hay personal empleado que están haciendo alegaciones directas contra el bajo juramento y él niega esas imputaciones, tiene que enfrentar el procedimiento y demostrar con evidencia clara, robusta y convulsante de que no hay tal acción. De lo contrario sería otro triste caso, como ha ocurrido en el pasado en muchas ocasiones en todas las administraciones, de una persona que lastima la confianza que el pueblo de Puerto Rico deposita en ellos. El proceso apenas comienza. Originalmente se alegó que era una querella anónima. Posteriormente se expresó que la directora de recursos humanos contrató una investigadora y que hay ocho testimonios, algunos de ellos bajo juramento. La presidenta de la comisión de ética, que a su vez es la compañera de distrito, fue su compañera de papeleta, por esas razones se inhibe del procedimiento y va a continuar el proceso. Y espero que en los próximos días la comisión de ética anuncie el curso de acción que habrá de tomar y ver de qué manera culmina esto. Triste, lamentable, pero es un proceso que tiene que enfrentar el compañero senador. García Padilla, ¿qué nos dice? Como dice el expresidente Tomás Rivera Chatz, senador, es lamentable que estemos viviendo esto nuevamente. Ahora bien, es importante que el proceso culmine. Desde que estoy en la vida pública, siempre que nos enfrentamos a un tema como este, digo lo mismo. Se le presume inocente y hay que esperar que el proceso concluya. No se puede, porque igual que tú decías en la introducción, con mucha razón Jorge, tantas veces a la larga resultan ser ciertas las imputaciones, pero otras tantas resultan ser falsas y no toma tanta notoriedad cuando los casos se caen. Por lo tanto, yo creo que en justicia debe esperarse a que el proceso termine. De ser ciertas las alegaciones es terrible lo que se dice de él. Este proceso ha iniciado en la Comisión de Ética por una querella que presente el propio presidente del cuerpo, José Luis Dalmao. Y en ese sentido, pues de nuevo, el proceso tiene que continuar y una vez concluya, pues sabremos el resultado y podremos analizarlo más a fondo. Libre para ambos, mirando a largo plazo que este germen sigue mutando y parece que no existe una vacuna contra la corrupción gubernamental. Entonces, a largo plazo, ¿qué podemos hacer? Jorge, triste y lamentable el germen de la corrupción no está solamente en el gobierno. Hemos visto instrucciones privadas, hay gente pidiendo ayudas federales sin tener derecho a ellas. Hay gente cometiendo fraudes, evadiendo impuestos, evadiendo el pago de energía eléctrica, de agua potable. Lamentablemente, ese germen de la corrupción no es exclusivo del gobierno ni de ningún sector en particular. Resulta necesario inculcar principios y valores en etapas tempranas en la educación en Puerto Rico para que comencemos a rescatar generaciones y comencemos a tener una mejor sociedad. Muy bien, nos indican que tenemos poco tiempo. Hay un tema que es el asunto de la autoridad de energía eléctrica, los empleados que están en limbo, ahora los apagones. Entonces, se habló de que había una transición razonable, adecuada, pero aparentemente por lo que estamos viendo el país no ha sido así. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos respecto a energía eléctrica y el consorcio Luma? Mira, Jorge, se supone que el servicio mejorara para el país. Se supone que los puertorriqueños estuvieran viendo un mejor servicio, que las cosas estuvieran mejor poco a poco. Y se decía, hay que dar tiempo para que los procesos culminen, etc. Pero, por ejemplo, en mi casa, ayer estuvimos toda la tarde hasta las 10 de la noche y ahora mismo no hay luz. Y lo está viviendo todo Puerto Rico. O sea, lo que el país reclama del gobierno, tanto de la autoridad de energía eléctrica como del gobierno, que contrata y fiscaliza el contrato de Luma, es que le digan cuándo es que el servicio va a mejorar. Se supone que el contrato era para eso, que la autoridad sola no podía y que con esta nueva administración de Luma, pues mejoraría el servicio. Lo que el país pide saber, y yo creo que es una pregunta razonable, es cuándo va a mejorar el servicio. Finalmente, se habla de un crédito por trabajo. El gobernador en el fin de semana firmó una ley y a sus efectos los fondos provienen 600 millones federales, 200 millones de aportación local. Eso incrementa la dependencia del pueblo de Puerto Rico del gobierno en los fondos federales. ¿Hasta cuándo, Rivera Chatz? Bueno, no incrementa la dependencia, por el contrario, fomenta el trabajo. Fomenta que la gente busque un taller para elaborar y tener ingresos. De hecho, esa iniciativa fue un proyecto de administración que presentó Pedro Pierluisi, que luego en el proceso legislativo del senador Zaragoza lo convirtió en un proyecto sustitutivo cuando juntó varias iniciativas que habían, incluyendo la del gobernador. El gobernador no tiene ningún problema con eso, firma la ley y lejos de crear la dependencia, lo que hace es que fomenta el trabajo, va a aumentar la base contributiva y va a mejorar la situación económica en todas y cada una de las familias. Desde 1.500 dólares hasta 6.500 dólares por familia, dependiendo si es soltero, si es casado y cuánto dependiente tiene el contribuyente. Me parece que es una buena iniciativa, es caminar en la dirección correcta y me alegro que la Asamblea Legislativa y el gobernador pudiéramos ponernos de acuerdo en un tema que es fundamental para la economía puertorriqueña. ¿Estaría en dirección a atajar lo que se llama la economía subterránea, Alejandro? Entiendo que contribuye a eso, yo creo que eliminar la contribución sobre ingresos era el mecanismo, acuérdate que yo propuse el IVA para eso, pero creo que contribuye a eso. Es importante decir lo siguiente, se le había estado dando mucho estímulo, mucho dinero a las personas que no estaban trabajando y demasiadas personas que podían trabajar habían dejado de trabajar por los incentivos que le estaban dando. Este crédito viene a incentivar a aquellos que se quedan trabajando, aquellos que salen a trabajar, aquellos que buscan cada oportunidad, por lo tanto yo creo que es correcto. Y el proceso ha sido como lo describió Tomás, el gobernador presentó un proyecto, Juan Zaragoza crea un sustitutivo y yo creo que ese concierto de voluntades a favor de la gente entre la legislatura y el ejecutivo que está en este momento en control de distintos partidos es bueno para el país. Quiero, antes de que nos despidamos, darle las gracias a Luisa y a Neftalí por el reportaje que vieron antes. Bueno, estaremos pendientes para cuando tenga abundancia de plátanos, porque comprarnos pocos racimos. Yo espero que les hayan traído, porque mandamos plátanos para acá. Bueno, agradecemos a ambos su comparecencia, así que los esperamos mañana y van a estar a cargo de ustedes mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!